Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, una instancia en la que se investiga acerca de la intersección entre la tecnología y el ejercicio de las disciplinas que conforman nuestra Facultad de Artes en la sede de Bogotá. El instituto cuenta con varios grupos de investigación liderados y conformados por docentes adscritos a diferentes escuelas de nuestra Facultad de Artes, por lo que se convierte en un escenario que posibilita el trabajo interdisciplinar. Para darnos una mejor idea del trabajo desarrollado en el Instituto, hoy nos acompaña la profesora Angélica Chica Segovia, quien se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Profesora Chica, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a todos por la invitación. Aquí estamos. Profesora Chica, quisiera que empezáramos hablando acerca de lo que implica investigar sobre tecnología y disciplinas artísticas, justamente en una Facultad como es nuestra Facultad de Artes, que reconoce al diseño, la arquitectura e incluso al urbanismo como artes. Cuéntanos qué oportunidades y desafíos en este contexto tiene el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Bueno, Laura, muchas gracias. Pues el Instituto de Investigaciones Tecnológicas surge de una forma que es preciso explicar para entender precisamente esa interdisciplinaridad. El Instituto comparte el espacio en la Facultad de Artes en términos de investigación con otros tres institutos. Entonces, en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas se congregan las investigaciones relacionadas con tecnología en cada una de las disciplinas, de las cinco carreras y los cinco programas que manejamos, que a su vez están en pregrado y, por supuesto, en los programas de posgrado. Entonces, esa interdisciplinariedad se hace evidente justamente en la posibilidad de realizar diferentes proyectos con los grupos de profesores, trazando algunas líneas que van tejiendo a través del conocimiento y a través de intereses comunes de los campos disciplinares y también de los campos que le interesa a la facultad desarrollar y en los cuales le interesa avanzar. Y esos se reúnen en proyectos o en grupos de trabajo a través de los institutos. En este caso, el de tecnología, pues está enfocado a trabajar en temas relacionados específicamente con los campos de conocimiento, de arquitectura, de urbanismo, como bien lo mencionas. Pero también en las otras disciplinas, como los diseños, industrial y gráfico, incluso la música, las artes plásticas y, por supuesto, el cine y la televisión. Lo que se hace en este instituto es recoger esos intereses de investigar y avanzar en el conocimiento de cada uno de esos campos disciplinares, pero a su vez en problemas mucho más sistémicos, mucho más globales, si se pudiera decir, y también transdisciplinares relacionados con los retos actuales de la sociedad en términos de innovación, de sostenibilidad. Hay un reto muy importante para nosotros que es la consolidación y de la creación como una categoría específica de las artes y equiparable con la investigación en términos de lo que nosotros hacemos y, asimismo, pues abrirse a otras disciplinas desde la tecnología en cada uno de esos campos de conocimiento. Profesora, porque llama la atención que es unir algo que uno en ocasiones lo ve como diametralmente opuesto y es la tecnología y las artes. Entonces, cuéntanos un poco más de esta apuesta desde el punto de vista disciplinar, desde esas áreas que ustedes están, ese tipo de trabajo de investigación que están desarrollando. Claro, la tecnología, esa es una eterna exclusión, así como cuando miramos desde el ámbito de la tecnología o de las ingenierías o de las ciencias que llamamos duras, es un poco difícil entender cuál es esa dimensión de las artes o que las artes están relacionadas con eso. realmente hay todo un mundo que se va construyendo y se va entendiendo en las artes en la medida que la tecnología lo que permite hacer es materializar en unos registros específicos esa visión artística o esa visión de la creación. Entonces, a lo que se dedica el instituto es a estudiar precisamente esa forma de esa materialización de los diferentes registros de la música, de las artes plásticas, de la arquitectura, el cómo se lleva a la realidad o a lo material. Eso, pues, dependiendo de la disciplina, tiene muchas acepciones, por supuesto. No es lo mismo pensar en la tecnología desde el punto de vista de las artes donde, o de las artes plásticas, donde efectivamente la esencia puede ser la creación, pero también se necesita un aspecto tecnológico que sea el que, pues, que es el que implica realmente esa materialización. Y en ese mismo sentido, cada una de las disciplinas tiene una forma de llevar a esa materialización. Incluso, no solamente podríamos entenderlo o tendríamos que entenderlo como materialmente, o sea, cómo se hace materialmente, sino también hay otros aspectos intangibles que son los que contribuyen a ellos, por ejemplo, y pues, qué es lo que definen nuestras líneas de investigación. Por ejemplo, la gestión, por ejemplo, la mejora continua, por ejemplo, la calidad. Son todos aspectos que contribuyen a la construcción de ese registro. Entonces, es por eso que esas diferentes, diferentes campos disciplinares pueden confluir en algo que les es común, como es la tecnología. Profesora Chica, cuéntenos cómo se ha transformado el instituto en los últimos 20 años. Bueno, el instituto ha tenido unas transformaciones importantes. El instituto, efectivamente, este año cumplió 20 años de haberse creado. Inicialmente, cuando se pensó que fue con la reforma ocurrida en ese momento, la facultad se estructuró en centros, escuelas e institutos, delegando específicamente la función de la investigación a los institutos con el ánimo de fortalecerla. En ese momento, lo que se hizo fue recoger esas experiencias de los departamentos con los cuales muchas de las facultades aún mantienen su estructura académica o su estructura orgánica. Entonces, se tomó toda esa experiencia y se agrupó en cada uno de los institutos. Para el caso de tecnología, se reunieron los diferentes departamentos, pues era el que le correspondía justamente el departamento de construcción, que estaba casi que enfocado solamente a la arquitectura. Y con ello, pues esa fue una semilla que fue permitiendo entender esa epistemología en relación con la tecnología y la tecnología en artes, que era justamente la pregunta inicial. En el tiempo, eso nos ha permitido ir identificando con claridad cuáles son esos aspectos tecnológicos de cada uno de los campos de conocimiento y a la vez ir indagando los diferentes retos que se presentan en este mundo contemporáneo, entender cuáles son esos retos y cuáles son esos aspectos que debemos ir abordando. Esto nos ha hecho ir ampliando esos enfoques y, de alguna manera, las líneas de investigación y también ampliar esos caminos o buscar caminos diferentes que también retribuyen un poco a la formación, porque enriquecen, digamos, el contenido de la educación y de la formación en cada uno de los campos. En este momento, nosotros contamos con grupos de investigación interdisciplinares y transdisciplinares en nuestra facultad que también han ido consolidando esos diferentes elementos o esos diferentes escenarios de investigación en la tecnología, lo que, por supuesto, nos ha hecho crecer. En este momento, eso que era el departamento de construcción se ha difuminado un poco para entender que ya en este momento las disciplinas no pueden ser cerradas a las otras y deben realmente ser porosas, permeables, para interactuar y encontrar respuestas a eso que se está formulando permanentemente como preguntas de la sociedad. Profesora, hablando precisamente de temas tangibles, cuéntenos qué tipo de investigaciones realiza el Instituto. Bueno, voy a mencionar algunas, como algunas que de pronto pueden dar una idea de lo que hacemos nosotros. Como lo mencionaba, con esa tradición del departamento de construcción, pues hay una parte muy fuerte que está relacionada con la arquitectura, con todo lo que tiene que ver con la materialidad. Entonces, hay una línea fuerte en investigación en materiales relacionados con arquitectura, que es un poco en paralelo a lo que hace en la Facultad de Ingeniería, pero en este caso enfocado a la arquitectura, teniendo en cuenta temas como el confort, como la habitabilidad, la funcionalidad, etcétera. Tenemos también una línea fuerte en términos de gestión. Esta está muy trabajada por diseño industrial, por los profesores de diseño industrial, en todo lo que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con lo organizacional, que tiene que ver también con la mejora continua. Tenemos otra línea fuerte también de diseño industrial en la producción de objetos industriales o de diseños industriales en relación con los nuevos retos de sostenibilidad, de innovación. Digamos, hay una gran diversidad de proyectos. Por el lado de cine, siempre está presente, hay una línea fuerte en términos justamente de lo que hablábamos de esa tecnología aplicada al campo del cine, entendido como esa forma de materializar el registro de esa disciplina. En este caso, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el registro de cine como tal. Y también tenemos algunos proyectos relacionados con los nuevos materiales. Trabajamos muy relacionados también con estrategias muy alineadas con lo que estamos trabajando en el país en términos de la superación del conflicto y la entrada en un proceso real de paz. Entonces, temas que están relacionados con el apoyo a las comunidades desde el saber local, desde el reconocer esos saberes y precisamente esa tecnología local o esa tecnología tradicional que muchas veces ha sido relegada. Entonces, pues, hay solamente unos poquitos mencionados, pero hay muchos más. Profesora, cuéntenos si además de las actividades de investigación de las que hemos hablado, el Instituto desarrolla actividades también de formación y de divulgación. Sí, así es. Pues, bueno, hay que saber que por la estructura administrativa de la facultad, los institutos están enfocados a la investigación, de manera que, pues, las diferentes actividades que se realizan en términos de formación o en términos de divulgación, pues, van enfocados principalmente a ello. Y solamente hasta ahora se ha venido, hace dos años aproximadamente, se ha venido trabajando mucho más de cerca con los programas de posgrado para participar efectivamente en la formación. También hay que saber que por esa forma, esa estructura académica, las escuelas son a donde se encuentran los profesores, entonces los profesores llegan a trabajar sus proyectos en los institutos. Entonces, está en un permanente fluir de la investigación hacia la formación sin tener, pues, efectivamente asignaturas o programas propios. Algo que se está revisando justamente en esta administración porque se ve como necesario consolidar ese conocimiento que se trabaja o que se desarrolla en el instituto a través de materias o de asignaturas específicas, incluso de programas específicos. También, en relación con los eventos, pues, se han hecho diferentes eventos enfocados específicamente más como a la formación de los investigadores, pero ya, pues, se ha llegado a una cierta, una relativa madurez que nos ha hecho enfocarnos ya más en los escenarios de divulgación de lo que se hace y también se ha institucionalizado ahora, pues, desde hace dos años también, se ha institucionalizado un evento que le apunta al concepto de la sostenibilidad desde las artes específicamente, porque consideramos que la cultura, la creación y las artes tienen mucho que decir en términos de sostenibilidad, siendo uno de los componentes que realmente, pues, de fondo puede contribuir a esos procesos de consolidación de una mirada sostenible sobre el mundo actual. Profesora, estamos cumpliendo los 20 años del instituto, pero cuéntenos cómo se prepara el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para seguir respondiendo a sus objetivos en los próximos años. Bueno, son muchos los retos, son muchos los retos internos y externos, internos, pues, para nosotros es, estamos en este momento en una revisión justamente del funcionamiento de cómo hacemos para fortalecer esa mirada más transversal en términos de facultad, para que realmente podamos consolidar esa particularidad en términos de la investigación que se hace desde las artes y la creación como categoría equiparable. Por otra parte, para nosotros es importante generar un poco más una actualización permanente, digamos, de la formación que se hace de nuestros estudiantes permeando a través de la gestión, el trabajo de los institutos, a los diferentes programas de pregrado y de posgrado. Entonces, estamos también en un trabajo en ello para precisamente lograr que la investigación se posicione dentro de los programas curriculares como algo muy relevante y como una forma de enseñanza, aprendizaje, no solamente válida, sino absolutamente enriquecedora. Como retos externos, tenemos muchos también, tenemos muchos retos relacionados, pues, con esta situación que está viviendo el mundo, ni siquiera el país, sino el mundo, en términos de la sostenibilidad, como lo mencionaba, estamos trabajando y apuntándole a esos temas, también mirando las estrategias para que se vinculen otros profesores o que ya venían trabajando o que quieren iniciar a trabajar con el tema desde las diferentes miradas. Entonces, eso para nosotros es una prioridad. Y hay otras dos prioridades. La primera de ellas es, está muy alineada con lo que está trabajando en este momento la universidad. Nosotros desde hace tres años propusimos la posibilidad de empezar a trabajar con los territorios y trabajar intercedes, es decir, empezar a movernos hacia las regiones y no solamente los investigadores, sino realmente con los estudiantes, con los programas, los semilleros, los grupos, empezar a establecer proyectos. Y el otro punto es, por supuesto, el trabajo con los territorios. No solamente intercedes, sino con los territorios. Entonces, encontrar esos otros escenarios que, aparte de las ciudades o aparte de los territorios, muchas veces extremadamente estudiados, cómo podemos enfocarnos hacia otros escenarios que realmente necesitan de nuestro trabajo. Y, pues, el reto principal será siempre cómo conducir a los estudiantes a esa mirada sensible del territorio, de su país, de los diferentes retos. Entonces, pues, eso serían como en líneas gruesas nuestros retos en los que estamos trabajando. Bueno, profesora Chica, muchas gracias por acompañarnos hoy y permitirnos conocer mucho más del trabajo que se viene desarrollando en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá. Muy importante, por supuesto, debido al impacto creciente y cambiante que tiene la tecnología en el ejercicio de las artes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos vemos más adelante en una nueva entrega de Al Día Una. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de la Ciudad 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 de la Ci